Y lo voy de visita. Teacher. Qué oba, Marco. Querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Igualmente honrado de estar aquí contigo. No, hombre, no, pues ya. En tu estudio. Somos vecinos. Sí, honrado de que me apreces un cachito para hacer mi programa. Cuéntame. Qué gusto. Marco Regil, mira, ¿quién es ese? Ese soy yo cuando tenía 15 años. Empecé en radio a los 15 años. Ahí tenía ya como 17. Ahí andaba, ya tenía frenos todavía con mis amigos en Ciudad Obregón. 1985. ¿En Obregón? Empecé en Ciudad Obregón, Sonora, tres años. Luego en Tijuana, otros años. Luego ya me vine a la Ciudad de México. Así fue la carrera. 15 años. Tengo 54. Ah, en San Marco. 39 años de carrera ya, amigo. Muy bien. Sí, ahí la llevo. Ahí vamos. Está muy bien. Sí. Dime, mira. Uy, fotos muy lindas. La señorita KGM. Cuando lo organizaba el señorita, la Secretaría de Turismo hacía los certámenes de belleza. Ah. Él es señorita turismo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí. Está chavititito. Ahí tenía como 20, 19, 20 años. Sí, en Radio Latina se llamaba la estación, ahí en la frontera entre Tijuana y San Diego. ¿De dónde sacaron todo esto? Bueno, ya sabes, estaba coronado. Sí, sí, sí. Hicieron buena investigación. Con, mira, los tornamesas. Poníamos los discos en tornamesa, cintas de carreta abierta. Sí, sí, sí. Editábamos con navaja. Los cassettes. Los cassettes, exactamente. Sí. Y todavía tengo pelo, así que he sobrevivido. No, no, tienes una mata que bueno. Cuéntame, ¿ya estás en Radio Fórmula? Estoy muy feliz en Radio Fórmula. Estamos en nuestra cuarta semana al aire, haciendo un programa que yo siempre soñé hacer, pero me habían dicho que no se podía, pero aquí sí se pudo. Hablando de salud física, mental, emocional, que fue ya como hicimos nuestro podcast, que llevamos 10 años y más de 80 millones de descargas en línea. Y entonces me llamaron acá a Radio Fórmula a decir, oye, ¿por qué no haces un programa de radio en la misma línea del podcast? Y yo dije, ¿se puede? Y dije, ¿puedo hablar de lo que hablo en el podcast? Dijeron, sí. Le dije, ¿de verdad están seguros que quieren que hable en radio? A ver, aquí se habla de todo. Sí, ya sé, me estoy dando cuenta. Aquí esto además es como torre de Babel, que tú vas por los estudios y ella es lenguas diferentes. Claro. Pero hay mucha libertad y eso me encanta. Hay libertad. Sí, mucha, absoluta libertad. No me están manejando el contenido, ni opinando, ni diciendo. ¿Cómo te van a manejar el contenido? Pues, ¿de dónde vienes tú? Ay, Joaquín, si yo te platico. No, estoy muy feliz. Con esa libertad de expresión es algo que valoro muchísimo. Y estoy muy feliz. Estás en el mejor lugar. Estoy en el mejor lugar, no tengo la menor duda. Y oye, y el honor de estar con maestros como tú. No, a veces nos conocemos, ¿cuántos años nos conocemos? Muchos años, y traemos inquietudes similares, porque a mí me encanta tu programa, no solo por las noticias, sino porque hablas mucho de temas de salud. Lo oigo a cada rato, temas de salud, de la comida ultraprocesada, del enorme potencial que tenemos si corregimos nuestros hábitos para que nos vaya mejor. Sí, lo que pasa es que hay un gran capital dispuesto a no permitirlo. Claro, sí, exactamente. Pero nos hace mucho daño, nos empobrece. Estar, que el pueblo mexicano esté comiendo diario, porque de vez en cuando no pasa nada, eso no es el problema. Pero los que diario estemos comiendo ultraprocesado, eso empobrece a la gente. ¿Explica qué son los ultraprocesados? Pues lo que ya no le queda nada de alimento real. De hecho, los médicos nos dicen que no hay que llamarle comida chatarra, porque no es comida, es productos ultraprocesados. Es un producto que ya está lleno de químicos y procesos donde ya no queda nada. A ver, ¿qué por ejemplo? ¿Los chicharrones? Pues no, el chicharro no, porque de hecho el chicharro es la piel del cerdo, entonces... No, no, pero los de las bolsas están hechos, ¿quién sabe con qué? Sí, el chicharrón. Sí, es un pedazo de animal, eso no está ultraprocesado. ¿Tú comes carne? No, no como, pero estoy consciente de que si vas a comer productos de origen animal, es mejor que te comas el pedazo de animal, no un derivado ultraprocesado como las salchichas, los jamones, el tocino, que están en el grupo cancerígeno número uno. La mortadela. La mortadela, o sea, si vas a comer tu animal... El salami. Sí, son... Bueno, incluso en México el chorizo. Sí, es cancerígeno nivel uno, según la Organización Mundial de la Salud, y si te lo comes una vez cada 20 años no pasa nada, pero estás comiendo todos los días. Bueno, a ver, una vez al mes, o no es que no hay 15 días. Ah, eso no hay problema. No, claro. Un jamoncito, ¿no? Obvio, obvio. Y si es jamón serrano como el de España, que es muchísimo menos procesado, pues mil veces mejor. No, ese no es el problema. Ahora, ¿qué se considera? Dame ejemplos de ultraprocesados. Eso, los jamones, salchichas, chorizo, tocino, y hay gente que como yo, ahí están saliendo fotos con mi señora madre, que en paz descanse, pues ella justamente como no tenía, a ella le tocaron los tiempos donde de repente la comida real se fue sustituyendo por los ultraprocesados, y yo recuerdo que me daba, pues comía yo ultraprocesados tres veces al día, huevos con jamón en la mañana, salchichas en la noche, a la hora de la comida también, entonces hemos cambiado de la famosa dieta de la milpa, que es frijoles, arroz, tortillas, aguacates, ensaladas, hemos cambiado a todo lo que viene en bolsita y en paquete como una dieta básica, y eso, pues a mí me provocó problemas de salud fuertes después. ¿Cuánto bajaste? ¿Cuánto adelgazaste? Este último año y medio bajé como 22 kilos, más o menos. Si me viste, me dijiste, wow, estás muy bien. No, pero muy bien. No te dije flaco, te dije delgado. Es que son dos términos diferentes. Sí, gracias. Delgado y sano, porque lo hice con supervisión médica y pude romper hábitos muy fuertes que traía. ¿Qué hábitos rompiste, Marco? Eso, los ultraprocesados, porque yo cuando dejé de comer animales, pues al principio no había nada de origen vegetal que fuera ultraprocesado, entonces no me quedaba otra más que comer alimentos enteros, lo que decíamos ahorita, la famosa dieta de la milpa, ¿no? Frijoles, quinoa, arroz integral, tortillas, pero empezaron a salir en el mundo vegano, en el mundo de los productos no animales, empezaron a salir también los ultraprocesados y me los empecé a comer, entonces, salchicha vegana, jamón vegano, ¿y qué crees? Pues volví a engordar. Claro. Y entonces fue lo que dejé, hace un año y medio dije, voy a regresar a comer limpio. Los ultraprocesados, de vez en cuando, como tú dices, fin de semana, pero limpié mi dieta y inmediatamente bajé. Dime, ah, no, que no comes carne, ¿verdad? No. Los tacos, sí, están bien, los tacos de carnitas, ¿no? Si es carne animal. Sí, sí, de ser, las carnitas, ahí con los panchos. Sí, yo como de huichlacochi, de frijoles y de aguacate y de un montón de cosas, de setas, hay muchas cosas, pero el tema es evitar, minimizar, no ser perfecto, pero minimizar los ultraprocesados, porque ahí está la oportunidad para ser más saludables. Lo que pasa es que le meten una cantidad de promoción a los ultraprocesados que no tienen los alimentos de la milpa, como dices. Exactamente, y ya no queda nada real de ese alimento, porque hay un montón de químicos, de sabor, las salchichas, ¿no? Que tienen sabor artificial, color artificial, olor artificial, todo en esa salchichita rosa que huele rico, todo es artificial, o sea, no queda, del puerco, pues ya no queda mucho ahí adentro. Dime, ¿de esto qué es? Doritos, papas fritas, porque hay papas que sí son papas, pero hay otras que no son papas, no vienen de... Sí, ya pasaron por un... Y hay que decirlo que cada vez hay, a mí me gusta mucho que cada vez hay más emprendedores mexicanos, familias, mujeres y hombres que están emprendiendo, sacando estas marcas saludables, que el ser procesado no tiene nada malo, es ultraprocesado, ese es el problema. Entonces, hay un montón de marcas muy saludables que están sacando incluso de refrescos, de papitas, de antojitos, que son de empresas mexicanas y que son mucho más limpios, entonces sí hay opciones cada vez más importantes. Sí, pero vuelvo a lo mismo, ante la publicidad y el gran capital, es poco, muy poco lo que se puede hacer. No, porque el gran capital lo tienen esas mega empresas que van a tener que cambiar, pero van a cambiar no porque quieren cambiar, sino porque nosotros como consumidores... Ese es el punto, ese es el punto, que es en el momento en que deje de ser negocio, hacer una salchicha, como la hacen, tendrán que cambiar los elementos de la salchicha. Sí, nosotros somos los patrocinadores, nosotros pagamos, entonces cuando empezamos a preferir un tipo de producto, ya empiezan a sacar, se dan cuenta de que ahí es el mercado y empiezan a cambiar, o sea, nosotros somos los que mandamos. Te voy a dar un dato, en el supermercado, la semana pasada, un kilo de, que llaman jamón de pavo, 790 pesos. Ok. Dices, no puede ser, luego resulta que no es ni de pavo. Exactamente, aparte en el tema político, que yo sé que te gustan estos temas, está muy interesante porque hablaba el otro día que fuimos a transmitir el programa de Radio Fórmula a la Universidad de Guadalajara, y hablamos con el rector de la universidad, que me parece una persona brillante, se me escapa ahorita su nombre. Pero él decía, saldría más barato, porque el tema es que las enfermedades crónico-degenerativas, cánceres, obesidad... La obesidad que revienta a todos. Diabetes tipo 2, son enfermedades terribles que están literalmente enfermando mucho a nuestra gente, especialmente al pueblo mexicano, que es el que menos dinero tiene, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene que acabar pagando la factura de nuestros impuestos para curar esas enfermedades, y aunque cures a una persona el daño que ya le hiciste, el daño económico y la falta de desarrollo que tuvo en su vida y de oportunidades, eso ya no se lo puedes recompensar. Pero decía el rector, nos saldría más barato regalarle la comida a los niños, comida sana, en desayunos escolares o comidas escolares, para cambiar los hábitos y que el gobierno no tuviera que pagar por todas las enfermedades de los ultraprocesados. Financieramente, presupuestalmente, es imposible sostener, por eso están en quiebra, bueno, menos el de México, que va a ser como... Bueno, iba a ser ahora en diciembre, el día uno iba a ser como el mejor del mundo, pero se les chisporroteó, ¿sí? Es como la refinería de Dos Bocas, que el 28 de febrero estaría produciendo a todo lo que daba, 280 mil barriles diarios, no han salvado ni un litro, carajo. Pero, en fin, lo que te quiero decir es que no hay modo de financiar este disparo, porque además se agrega a esto la extensión en la esperanza de vida. Sí, y aparte, la calidad de vida que ese ser humano tiene, una persona que no puede más que comer ultraprocesados, le hace un daño terrible. Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno subsidiara, si vamos a gastar dinero del gobierno, subsidiara la comida sana? Si le diera ventajas fiscales a los productores que están haciendo comida más sana. Y grabaran estos alimentos ultraprocesados, pero que el incremento, esa franja de impuestos que les hubieran, no fuera para gastarlo en becas, ¿sí? Que se regresara al sistema. No, que se usara para promover la producción y protección de los alimentos de la milpa. Claro, y que la gente del campo, lo mejor que nos podría pasar como país a todos, es que la gente que trabaja en el campo fuera rica, que le fuera muy bien al agricultor, que le fuera muy bien al que siembra y cosecha su tierra. Ese sería el mejor negocio para México. No habría inmigración masiva a Estados Unidos, a las grandes ciudades. Entonces, es un ganar-ganar, porque podemos enriquecer al campo y la gente come más sano y nos volvemos un país más productivo. Pero todo esto lo mata, como las grandes cigarreras, ¿sí? Las grandes alcoholeras, los grandes productores, o como las grandes refresqueras, los grandes productores de los ultraprocesados. Pero pierde México, perdemos... Yo lo sé, yo lo sé, pero ¿sabes qué? No hay una política pública para atender esto. No, el otro día que vino Claudia Sheinbaum a tu programa, me la encontré saliendo, y le dije, oye, me encantaría que vinieras al programa. Me dijo, voy a hacer lo posible, y le dije de qué quería hablar. Le dije, quiero hablar de eso, del tema de qué se puede hacer, qué piensan ustedes hacer para eliminar, o no eliminar, para incentivar a que la gente coma más sano. Porque le sale... Y estuve de acuerdo, me dijo, claro que le sale muy caro el gobierno. Y si viene Xochitl al programa, también le quiero preguntar lo mismo. Porque luego ni en la agenda política está, ni se habla. No, 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 no. Nadie habla de la comida. No hay políticas públicas para eso. Para la salud. Y yo entiendo, yo entiendo que... Es que esta Dinamarca, ves, pasamos por Dinamarca y no nos enteramos, por culpa de ustedes, no avisaron. Sí, sí. Mire, yo entiendo algo. Yo entiendo que los políticos, pues, quieren resultados rápidos, que se vean, para que la gente sigamos votando por ellos. Yo sé que esta inversión, tal vez no la veríamos en un año o en dos años. La veríamos a 10 años, a 15 años, a 20 años. No, entonces ha muerto. Entonces ya no está... Exacto, ya nos fuimos. No les interesa. Yo entiendo que lo que quieren es lo urgente. Pero yo espero que sea Xochitl o sea Claudia la que ganen. Ojalá que sí se incluya en la política pública el tema de la alimentación. Pues que así sea. Y te vamos a llevar a ti de ejemplo. Claro. Pues, por lo menos de promotor, no sé si de ejemplo. Sí, no, sí. Pero tú también, por eso me encanta, cada vez escucho tus contenidos y digo, guau, qué padre que Joaquín está incluyendo esto en la conversación. Sí, por supuesto. A mí es algo que el tema de la salud, para mí es fundamental, porque salud es vida. Claro, pues, ¿tú cómo estás? Gracias. Super saludable. Y el punto que voy es el desprecio de las políticas públicas y de los encargados de manejar, es decir, quienes gobiernan, por este aspecto de las políticas públicas de salud en materia alimenticia. Claro. Que el campo se haga rico, que el campo se haga millonario y que la gente coma cada vez más sano para que de verdad México llegue a su máximo potencial. Pues, querido Marco, muchas gracias. ¿De qué has hablado en tu programa? Dime. Pues mañana, fíjate, mañana en el programa, en Radio Fórmula, vamos a hablar de las zonas azules, que son esos lugares en el planeta donde la gente llega a los 80, 90, 100 años a todo dar, casi sin enfermedades. La zona mediterránea, por ejemplo. La zona mediterránea, en Costa Rica hay una zona, hay una parte de California que la tiene. Y mañana viene la doctora Samar Yorde, que viaja desde Miami para estar con nosotros, que es especialista en el estilo de vida de las zonas azules. Y es exactamente de lo que estamos hablando, que es comida, es relaciones, mantenerte activo, porque el tema no es llegar a los 100, sino es llegar saludable a los 100. Ese es el tema. Mañana vamos a hablar de eso en Radio Fórmula. Bueno, ¿y qué otros has tenido? Hoy hablamos, por ejemplo, ayer y hoy hablamos de las compras compulsivas, de cómo compramos compulsivamente. Hijo, yo en una época decía, oiga, ¿tienen camisas azules, cuello 15 y medio, manga 33? Sí, ¿cómo no? Pues ya me todo así. ¿Cómo creen? Sí, una época hace muchísimos años. Es que nos tratamos de llenar comprando cosas y no nos llenamos, porque la depresión o la tristeza sigue y se nos vacían los bolsillos. Entonces, ayer hablamos de eso, hoy hablamos de cómo quitarnos la deuda, deuda de tarjetas, de por qué nos endeudamos. Entonces, estamos tratando de poner en la mesa temas que nos ayudan a vivir mejor. Eso es todo. Te agradezco mucho. Estás de qué hora a qué hora. Lunes a viernes, 10 a 11.30, por radio y en tele, Telefórmula de 10 a 11. Entonces, media hora más en radio. Pues felicidades, querido Marco. Gracias. Qué bueno que viniste. Muchas gracias, Joaquín. Teacher. Gracias, que estás muy bien. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios...